Muy buenas a todos, mis queridos Saiyans, aquí estamos chicos un día más en un vídeo en el cual os voy a hacer una pregunta que quiero que me contestéis en la caja de comentarios Dicho esto chicos, recordad que tenéis el código MrLocazo86 en la tienda de Roblox para comprar Roblox o hacer los premium de Roblox Y también chicos el código LOCAZO para comprar vuestras camisetas to guapas to flamas en Pamplin, ¿vale? Tenéis en la descripción todo lo de Pamplin, todo tal, irá verlo en la descripción y responderme porfa en la caja de comentarios lo que os digo en el vídeo, ¿vale? Dicho esto, recordad suscribiros si os gusta el vídeo, darle like, compartir y comentar, ayuda mucho al canal, muchas gracias y dentro vídeo Pues aquí estamos chicos de nuevo como prisioneros esta vez ya que hemos sido policía varias veces y bueno, hemos probado ya el tema de la poli y la verdad es que está guay Pero para algunas cosas tienes que ir también un poco muy equipado, ir en equipo y hacer las cosas en conjunto Ya que para hacer raideros en casa toda la historia, madre mía lo que tienes que liar y luego también para hacer otras cosas pues tela También siendo ladrón tienes que ir un poquito preparado incluso con gente y toda la historia, ¿por qué? Porque pues para hacer lo de la bóveda, para acumular dinero ahí y toda la historia tienes que ir con equipito y tienes que ir preparado dos personas y tal Y luego lo del robo, que tienes que esperarte no sé cuánto tiempo para poder hacer el robo y toda la historia Yo lo que voy a hacer al fin y al cabo lo que hago siempre, mira, este ya viene aquí y ha robado esto Al fin y al cabo lo que decía chicos, voy a hacer lo que siempre, es decir, creo que el mejor método es si juegas solo, robar a tu bola obviamente Y si juegas así, juegas con dos, tres, cuatro amigos, lo de la bóveda vale la pena mucho ¿Por qué? Porque en ese caso se queda uno que lo cambia, que no lo cambia, que tal, no sé exactamente cómo va porque no puedes cambiar el robo Es decir, cuando tú pones un robo no puedes cambiarlo por otra cosa Luego está diciendo el tema de lo de los contratos, tal, 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 voy a robar el tren de carga dos veces, robar la planta de energía sin morir Mira, la planta de energía sin morir, vamos a poner para hacer ese, vale, planta de energía sin morir Y yo llegar al nivel 10 no le doy mucho, no le doy mucho, llegar al nivel 10 ya veremos Chicos, y lo que siempre os digo también, me gustaría poder hacer Roblox, más Roblox también Pero de una forma sana en Twitch, que ya vamos a empezar a hacer streaming de nuevo Lo del labio ya lo tengo prácticamente bien, solo me queda la costrita, me pellizca o tira un poco Pero ya digamos que puedo hacerlo bastante bien, vale Entonces, si la gente se comportase, que yo sé que, no sé, en Twitch haría cositas, haría jailbreak a tope para subir nivel a tope también Pero, claro, el problema está en que la gente haga focus, no me deje, tal, y bueno, lo que ha pasado muchísimas veces Quiero en este vídeo, chicos, que me dejéis en los comentarios, vale, abajo en la caja de comentarios Quiero que me dejéis, pues, un comentario en cuanto a, pues, locazo sí, yo opino que debería de hacerlo, tal, y yo qué sé Yo si entro a jugar contigo, entraría a jugar bien, tal, si entro a jugar contigo no hago focus, esto, lo otro Y todo eso Quiero que me digáis vosotros un poquito No has estado centrado, locazo, y has muerto en una cosa que no deberías Porque es muy fácil de hacer, has hecho mil veces y has caído por torpe, correcto Pues lo he dicho, vale, quiero que me dejéis en caja de comentarios, pues, lo que vosotros diríais, no sé Sobre todo en el tema de, mmm, hombre, mira, interesante En el tema de que si os venís a Twitch a ver el streaming ¿Tú qué haces, loco? ¿Tú qué haces, loco? Si somos los dos igual, vamos para lo mismo Vale, sobre todo, pues, locazo sí, yo me voy a Twitch a verlo contigo, tal, no sé qué A darte apoyo en Twitch también, tal, no sé qué, vale Sobre todo esas cosas Quiero también que me digáis Para saber, para saber cuánta gente más o menos de aquí vendría Que luego sé que no todo el mundo que lo dice viene Porque ahí están las encuestas Que de hecho voy a hacer una encuesta en la pestaña comunidad del canal Una vez hicieron encuestas sobre subir X contenido Eh, ocho mil y pico personas votaron que sí lo apoyarían Y el vídeo debería de tener ocho mil y pico visitas El vídeo tuvo, no ocho mil y pico, tuvo tres mil Y dices tú, ¿y dónde están las cuatro mil o cinco mil personas restantes que dijeron que sí? Pues magia, potagia, tachan, tachan, desaparecida En fin, entonces, voy a hacer una encuesta de todos modos Dejando claro que no quiero que la gente a Twitch vaya Que si salúdame, salúdame, que tal, que guay Y pidiendo y exigiendo Sé que siempre lo hago Y nunca ha servido de mucho Pero yo lo voy a intentar hacer Porque las cosas hay que hacerlas bien hechas ¿Vale? Las cosas hay que hacerlas bien hechas Y yo voy a intentar hacerlo bien hecho Una encuesta como Dios manda, bien hecha Y a ver, ¿vale? Así que, ¿cabe la posibilidad de que estemos en Twitch con Roblox? Cuando he dicho tanto que no quería llevar el contenido Sí, cabe la posibilidad ¿Que hay que hacer las cosas guay y toda la historia? Sí, hay que hacerlas guay Entonces, si queréis streaming en Twitch de esto, tal ¿Y lo que haces? ¿Por qué no lo haces en YouTube? Porque va mejor Twitch para los streamings Hacerme caso, va mejor Twitch Entonces, no lo hago en YouTube Por mis motivos Es decir, ya he dado los motivos mil millones de veces ¿Vale? Entonces, el resumen es Lo hago en Twitch porque lo hago en Twitch Punto, ya está Preguntarle al Rubius por qué no hace directos en YouTube Y nos hace en Twitch No sé Yo ya os he dicho muchas veces los motivos Me parece fenomenal que el coche me haga esto Me parece fenomenal No llego No llegué Pero se me quedó bien Vale, pues lo he dicho, vale chicos Así que Puede que dentro de muy poquito volvamos También os digo una cosa, ¿eh? No significa Que haga streaming de Twitch De Roblox cada día Puede que haya días que haga de otro juego Otro día es que haga de Jack Chatting Otro día es que haga de tal, ¿vale? Eso es lo que justamente no quiero Que vengáis exigiendo cada día Porque un día o dos O a lo mejor cuatro días seguidos hago Roblox Y un día no hago Roblox Y vengáis ¡Ah, no sé que hay Roblox! Eso es lo que no quiero, ¿vale? Creo que lo dejo suficientemente claro Lo digo suficientemente bien Con suficiente educación Y... Bien explicado Con lo cual, chicos Intentad, porfa Si luego pasa algo de eso De que no hago Roblox Dos semanas en Twitch No pasa nada ¿Vale? Así que Dicho esto Me llevo los dos maletines Me tengo que ir a la central de energía Que está abierta ahora Porque por contrato Tengo que hacer una central de energía Probar la planta de energía sin morir Aceptar Vale Una vez me pone Perfecto Vengo aquí He aceptado el contrato Vengo una vez Dejo el helicóptero Está cerrado El helicóptero está cerrado Vengo aquí Y vamos a intentar Ganar algo de niveles Y tal Y si lo hago en Twitch Y Streaming Es básicamente por intentar Llegar al nivel 10 también En... En Yelbre Que es decir Me gustaría llevarme las recompensas Y eso Y cuesta mucho Subir los niveles Y toda la historia No sé Así que Bueno Intentaremos Hacer las cosas bien Intentaremos coger vicio E intentaremos hacerlo Aunque sea de esa forma Para darle más horas de juego Y nada Decidme en comentarios Que opináis Si os gusta la idea Y si Se va a respetar suficiente Como para hacerla tranquilo ¿Vale? Ya que Como siempre digo Depende también mucho De vosotros De mis suscriptores Yo os tengo en cuenta Sois una parte Muy importante Prácticamente la más importante Del canal Y os tengo en cuenta siempre Por más que mucha gente Venga a criticar A meter hate A inventarse cosas Y a decir Que no Que yo no tengo en cuenta Mis suscriptores Ni quiero a mis suscriptores Todo eso ya sabéis Por donde me lo paso Así que No me importa Que digan eso No me importa Porque como es mentira Si fuese verdad Diría Hostia Es que es verdad Me preocupo Porque es verdad Pero no No Ni es verdad Ni nada Entonces Ni me preocupa Ni historias ¿Vale? Así que Pues bueno Pues ya está Y nada Mira Completado esto No sé si podré hacer Algún otro Así Robar el tren de carga Y el tren de carga Se me lo voy Policía carterista Cuatro veces Es que no entiendo Ni los retos que ponen Tío Las traducciones Son de culo a veces Policía carterista Cuatro veces ¿Qué significa Policía carterista Cuatro veces? Que le Robe Cuatro veces A algún policía Que le quite Las esposas A alguien Cuatro veces Que pone la policía Habéis visto lo que yo ¿Verdad? Ha patinado el helicóptero Hasta el punto Que no podía coger El maldito maletín Va a flipar Vale Pues venimos por aquí Entonces Lo de policía Ya creo que He bugueado el maletín He bugueado el maletín Chicos Ni cago la leche El avión de carga Tal Vamos bien Vamos bien Pero nos vamos a tirar Todo lo que queda de vídeo Para el maletín Verás Estoy flipándolo Estoy flipándolo Yo estoy alucinando Estoy flipándolo Vamos a ver Perfecto Ahora sí Madre mía Le ha costado tres intentos No sé por qué pasa eso Si es que el helicóptero Se ha puesto encima Y se buguea O el servidor de jailbreak Manquea Hasta que lo reconoce No sé No sé La joyería está abierta Para hacer el robo Vale Pero no tengo el contrato De hacer la joyería Lo que tengo es Robar el tren de carga Policía carterista Cuatro veces No entiendo Sinceramente no lo entiendo Pero bueno ¿Qué hay por aquí? Está el furgón de la poli Pero no está del rollo Con polis Para poder hacerlo Está todo esto ocupado Bueno Bien gente por aquí Y no sé si hay más maletines Por aquí La tienda de Donut Está robada ya Está muy bien lo de los puntos Aunque es muy bad city Pero bueno El barco El barco El barco Ya sabéis que mi amigo El barco y yo No nos llevamos bien Buah Sale por aquí Tarda medio año en salir En fin chicos No me voy a liar Medio año Para que salga el barco Y está todo prácticamente robado Lo voy a dejar por aquí Me voy a despedir Mírad que guay Con el amanecer Todo bonito El título que hace aquí Con vosotros By landing Y nada Dejadme en caja de comentarios Lo que os he comentado Vale Quiero saber Pues lo que opináis Lo que queréis Y tal y como digo Por favor No significa que haga streaming Cada día de Roblox Puede que haga un día Roblox Cuatro no Tres días seguidos Sí Un mes no Puede que haga Siempre streaming de Roblox Puede que haga media hora Puede que haga dos horas Puede que haga tres Puede que haga O no haga Tenerlo en cuenta Vale Que luego viene mucha gente Mucho rocazo Dijiste que No Estoy diciendo todo lo que estoy diciendo Quiero que la gente Se lo tome en serio Y con respeto No me voy a liar más chicos Dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.